¿Qué estamos haciendo? Estamos por empezar a grabar nuestro tercer podcast, Alemina. ¿En serio? ¿Y por qué tengo una cámara enfrente? Son asuntos del director misterio, ¿no? Nadie lo sabe, nadie lo sabe. ¿Director misterio? ¡Director misterio! Bueno, hoy día estamos grabando... Estamos haciendo muchas cosas. Porque esto es casi un inception. Vamos a hacer un video para manos a la obra. Mira, mientras grabamos nuestro podcast Películas D en Canal Amfibia. Así es. Importante. Mucho. Yo estoy súper impactado. Sí, demás. Bueno, yo soy Alejandra Pinto. Yo soy Pedro Yanten. Y esto es Películas D. Y esto es Películas D. Vamos a mostrarles un poco cuál es el proceso, cómo lo hacemos. Así que acompáñennos, por favor. Hola, Pedro. Hola, Alejandra. ¿Cómo estás hoy? Bien, ¿y tú? Bien. ¿Estás on fire? Estoy como agarrando nivel para ponerme on fire. Estaba como un poco extraño del estómago. ¿Cómo están todos ahí atrás del parlante? Sí, porque nosotros estamos detrás del micrófono. Cierto. Esperamos que bien. Oye, muchas gracias por todos los comentarios que nos han dejado y todos los retweets y todo. Sí, no, sí, ha sido bacán. Ha sido bacán. El amor que nos dejan. El amor que nos dejan. Ha sido bacán porque esto solamente se trata de hablar de películas. Por eso es Películas D. De cosas, películas que nos gustan mucho. Sí, po. Y de directores que nos gustan mucho y de personajes que nos gustan mucho. Y bueno, y nos interesa mucho, mucho entablar conversación. Nos encanta que ustedes nos digan también qué les pasaba con las películas cuando ustedes las veían. Sí. Bueno, nuestro Películas D del día de hoy está dedicado a películas de George Miller. No tenemos música de George Miller. No, he esperado por esto toda mi vida. Que me digan, Alevina, aquí está tu micrófono. Pueden hablar de George Miller por una hora. Oh, ah, eh. Bueno, tú vas deteniéndote en los temas que te importan. ¿Quieres ser como los más interesantes? Y yo voy a decir, esta sí la vi, esta no la vi, esta me gusta más o menos, esta linda. Ese va a ser mi aporte hoy día. ¿Qué has visto tú de George Miller? Todo. ¿Has visto todas las películas? Todas menos una. ¿Cuál? Es Babe, el cerdito valiente, pero la dos. Que es cuando va a la ciudad. Que él la dirigía. O sea, claro, yo estoy hablando de películas que él dirigió. Sí. Porque recién estamos viendo que tiene como 17 guiones. Y las he visto sin darme cuenta. Pero de las que sí tengo conciencia de que vi porque eran de George Miller, son las Mad Max. Ya. Gracias a Fury Road. Absolutamente. Yo en alguna parte leí algo que hablaba de todas las Mad Max, incluyendo la Fury Road, como una idea a propósito de crónicas de Mad Max. Sí. ¿Caché? Que se sienten así. Se sienten como distintos episodios y que no tienen que ver con una cosa cronológica. No, pues tú no sabías cuál va antes de cuál. Es un poco que yo creo que también tiene que ver con cómo George Miller hace las cosas. Muy en la suya, tener como súper claros sus universos visuales. Bueno amigos, esto fue otro capítulo más para Manos a la Obra. Recuerden suscribirse a nuestro canal en YouTube de Canal Amfibia. Y seguirnos en nuestras redes sociales. En todas las redes sociales. En todas las redes sociales de Canal Amfibia. Que estén muy bien. Cuídense. Adiós. 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 Gracias.